Muy buenas soy Taolun Chamon y bueno pues en esta ocasión os voy a presentar una serie de peculiaridades que tiene este programa que creo yo de que desconoce muchísimas personas que bueno la verdad es que fuera parte de hacer digamos skin con él se podrían hacer muchas más cosas y entre ellas pues podrías podríais hacer lo que voy a aplicar a continuación bueno como ustedes podéis ver aquí está león no bueno pues quedaros con el detalle mira le damos aquí a background background color le podemos cambiar la background está en marrón como en morada azulita le podemos poner por ejemplo verde que verde suele ser el color que se le ponen a las animaciones que se utilizan en las grabaciones de vídeo bueno pues le damos a aceptar y nos venimos aquí a file a opción y aquí desmarcamos la casilla está del viewport show grid esta que es para desaparecer las cuadrículas y la casilla de en hable vale para que no esté siempre en morado le damos a aceptar y automáticamente se cambiará al color que le hemos dado anteriormente que era verde veis entonces se queda así bien por ahora a continuación lo que tenemos que hacer es bueno esto es a gusto del personal si queréis ustedes hacerlo o no mira le dais aquí a esta casilla que es como de un tablero de ajedrez pues le dais que es para filtrar la textura entonces voy a ver el cambio en león fijaros en la cara de león por ejemplo o en el pecho veis como cambia veis como cambia veis la cara entonces yo lo dejaré así bien por ejemplo vamos a suponer que queremos poner a león que esté muerto vale en una background de un escenario bien mira pues lo que tenemos que hacer es esto vamos a buscar por ejemplo la animación aquí abajo vamos a darle al play y vamos a buscar la animación que es cuando cae y muere es esta vale pues le damos a pausa y aquí en esta barrita podemos poner vamos a dejarlo en la forma que queramos la vamos a dejar en la podemos dejar así por ejemplo o así así de la forma que ustedes queráis yo voy a dejarlo al final del todo por ejemplo vamos a darle aquí la vuelta lo echamos para arriba un poquito para abajo así por un ejemplo vale vamos a dejarlo por ejemplo así vamos a ver así por ejemplo entonces nos venimos aquí arriba y le damos aquí para hacer un screenshot vale lo que es una captura de pantalla y esto lo que hace es que hace que coge esta pantalla como si fuera vamos una foto una imagen lo que hace es grabarla bueno vamos a ir a la carpeta donde normalmente he estado trabajando vale y ahora bien bien esta es la carpeta a donde lo iba a dejar grabado le doy a guardar y listo bien pues ahora abrimos Photoshop vale yo lo tengo ya abierto de antes porque hay que abrirlo antes que el programa del Resident Evil 2 de VMware vale antes que este porque si lo abres después parece ser de que hay alguna clase de fallos este programa lo que hace es que se cierra vale da un fallo en el sistema bien pues estamos en Photoshop le damos a abrir archivo abrir y voy a buscar un fondo de un fondo de vamos una background que me he descargado con anterioridad por ejemplo por poner un ejemplo esta misma la tenemos aquí vale abrimos también lo que acabo de grabar que es este bien pues lo que tenemos que hacer en esto cogemos aquí lo de la varita mágica y le damos un clic aquí ahora le damos a la goma bueno no sé si borrará está bien no tenemos que primero coger el botón derecho del ratón y le damos a borrador de fondo y una vez que borréis un poquito el fondo vale que yo sé que es difícil le damos aquí otra vez creo y si no me confundo si le doy aquí a la goma normal vale lo borro normalmente también vale primero hay que darle uno y después al otro y aquí el tamaño lo vamos a dar muchísimo más grande para que no nos lleve aquí un tanto tiempo bien pues le damos aquí a borrar todo como ustedes podéis ver ya veis bien habréis fijado ahora mismo el filito de de lo que es del programa este que es este de aquí los filitos estos de ahí arriba y abajo parece ser de que siempre se oscurece un poquito más y por eso pues no parece que no está del mismo tono del color pero vamos eso es muy sencillo eso ahora lo desmarcamos todo y le damos y listo o no hace ni falta en realidad con esto ya de sobra vale pero vamos le vamos a dar también bien aquí le damos la quitamos cogemos 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 otra vez esto y lo borramos del tiro y listo y lo de aquí igual bien pues cogemos la cuadrícula cogemos el skin de león y le damos aquí para cortar y nos lo vamos a llevar a la otra pestañita y nos lo llevamos aquí bien pues ahora aquí lo que vamos a hacer es una cosa muy simple le damos a adición transformación transformación libre y ahora aquí pues lo vamos aquí a poner al tamaño que nosotros queramos lo podemos por ejemplo poner así vale eso es ya a vuestro gusto eso es a vuestro gusto y entonces le damos aquí la palomita que está aquí arriba y ya se queda ahí grabado vale parece que lo he hecho un poquito más pequeño pues eso es tan simple como darle otra vez a edición transformación libre y otra vez igual lo dejamos así por ejemplo le damos la palomita otra vez lo de ahí vale esto siempre tiene que estar marcado que es la capa que le estamos poniendo pues nada le damos aquí a guardar como y lo guardamos en el formato que sea la background yo por ejemplo lo voy a me voy a guardar en bmp y le voy a poner le voy a poner otro nombre le voy a poner por ejemplo 2.0 vale ustedes ponenlo en en la background que vamos quiero decir con el nombre de la background que sea vale le damos a guardar vale y según los bits y todo pues esto es igual este que es de que está en HD creo pues si es de 8 bits pues de 8 bits si es de 16 pues 16 igual acordaros mirad lo de aquí arriba si por lo que sea la background está indexada esto está indexado pues hay que dar la imagen modo y hay que cambiarlo de que estará en color indexado y ponerlo en RGB y después hace el proceso que acabo de hacer yo de poner la imagen encima de esta vale lo típico y una vez de que ya la habéis puesto a vuestro gusto pues la dais otra vez aquí vale a imagen modo y indexáis otra vez la imagen y la guardáis tan simple como eso vale si es que viene la imagen indexada si no no hace falta y lo que acabamos de hacer a continuación pues está perfectamente hecho y va a funcionar seguro y bueno y ya tenéis ahí el skin de de león muerto que está ahí ahí tirado muerto vale por poneros un ejemplo vale yo es que esto me he dado cuenta de que creo yo de que bueno mi colega mi amigo Kawasaki09 parece ser de que no lo sabía o algo así y ya estaba he estado trabajando mucho tiempo con con mucho zombie muchos zombies ya que tenía muchas imágenes guardadas de hace ya muchísimo tiempo vale pero quizás parece ser de que a lo mejor no sabía cómo hacer o sea imágenes nuevas de enemigos muertos o de personajes muertos para meterlo en el background y bueno pues con esta forma puede hacer eso queda totalmente perfecto ¿veis? que queda bastante bien si queréis que el skin salga más oscuro vale le doy aquí en el programa este de Resident Evil 2 de VMware lo único que tiene que hacer es darle aquí a esta flechita y creo si no me confundo en smooth que creo yo que es el suavizado lo que hace que lo pone un poquito más oscuro creo ¿veis? lo pone así un poquito más oscuro pero yo personalmente para que se vean más los colores de lo que es el personaje prefiero que se dejarlo en flat así tal como está para que se vea mejor y bueno este es el resultado ahora hay más posibilidades de hacer más cositas con el programa ¿vale? bien mira vamos ahí otra vez a Resident Evil 2 Model Viewer que es este le damos aquí a la flechita para que se quede bueno vamos a poner primero la animación primera le damos aquí ¿vale? al reset de la cámara bien lo tenéis ahí ¿no? le damos a play por un ejemplo ¿vale? esto esta escena así o cualquier otra escena de cualquier otro movimiento la podéis ustedes grabar en vuestro grabador de vídeo preferido ya sea Camtasia OBS el que ustedes queráis y esto lo podéis utilizar poniéndolo el color de fondo como croma lo podéis utilizar en un vídeo por ejemplo podéis poner en cualquier videojuego que no se pueda a lo mejor modificar ponéis a león que está andando por ahí por la superficie de la escena del escenario pues parece que es real y a lo mejor no lo es es un efecto de vídeo ¿vale? una vez estuvimos bueno bromeando Biohazara España y yo sobre el tema de de las películas congoleñas las películas congoleñas y no hacía gracia porque las películas congoleñas tienen unos efectos de vídeo malísimos son muy malos de muy baja calidad y de muy bajo presupuesto y entonces cuando hago yo o sea estoy haciendo ahora mismo la demostración de esa pues me he acordado de ese detalle digo pues esto es lo mismo esto es como si se hiciera una película congoleñas pero de modi en fin y y eso que había os iba a comentar a continuación mira esto por ejemplo no sé cómo deciros un ejemplo no para hacer un truquito que a lo mejor me estoy diciendo una chorrada ¿vale? ustedes en en un juego que no se pueda hacer digamos modi modi por completo le ponéis a la skin sin textura que no tenga textura ninguna le ponéis nada más que un recuadrito en medio ¿vale? con alguna pequeña textura de lo que sea en el pecho por ejemplo por poner un ejemplo ¿vale? ahora ahora utilizáis la imagen esta que tenéis grabada ¿vale? vamos a de león andando y utilizáis filmora por ejemplo con la imagen con la imagen en seguimiento se la adaptáis se la cogéis y la pegáis a la texturita pequeñita del recuadrito del otro entonces en el momento perdón en el momento que digamos se mueva esa textura león iría automáticamente ajustado a ese trozo de textura y parecería de que iría andando también esa es otra posibilidad que a mí se me ocurrió por hacer trucos de escenas de vídeo ¿vale? bueno y otra cosa que es lo último ya que os iba a comentar ¿vale? voy a parar esto se hace muy repetitivo es la opción que hay de de la captura de la animación esta animación que habéis visto andando para atrás se puede capturar por completo ¿vale? digamos de que es de de fotograma en fotograma como si fuera de fotograma en fotograma y esto es lo que utilizan los quiero decir los moders de por ejemplo los videojuegos de Doom como por ejemplo mi colega Do Homero mi colega Do Homero utiliza eso creo lo que son las capturas de animaciones que simplemente le dais aquí a Tool a Tool le dais a captura de animación y lo guardáis esta animación de andar hacia atrás en cualquier carpetita que ustedes tengáis habilitada digamos en esta por ejemplo le dejamos aceptar vamos a parar esto veis y como lo ha guardado aquí pues esto hace una carpetita y metemos todo esto menos la primera que no sé por qué se ha colado ahí ah bueno si la primera es que era de antes la que hemos utilizado antes vamos a ver que se ha quedado un poquito colgado bien pues vamos a reproducir vamos voy a poner la imagen y la voy a dar clicando para adelante para que ustedes vean que es fotograma por fotograma vale aquí la tenéis ya vamos a dar aquí hacia adelante veis como es león andando hacia atrás pues esto es lo que yo creo de que funciona vamos así que bueno lo ponéis a ver pone frame esto es lo que utilizan los los modos de de los de los videojuegos de doom si no me confundo y bueno eso es todo me está enrollando demasiado como yo digo siempre en fin bueno pues ya sabéis una cosita más que os podéis utilizar para hacer cositas en las escenas vale bueno nada muchas gracias a todos y muchas gracias de verdad por ver este vídeo hasta la próxima